El Evangelio de San Marcos, capítulo décimo, de los versículos 17 a 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego, ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos lleva a una realidad. Mira que al fondo está la ciudad. Allá se mueve dinero. Hay riqueza. Pero también hay mucha pobreza. Y entonces, este evangelio golpea. Porque es lo que Jesús le dice a aquel joven. Es un joven rico. Es un joven que cumple los mandamientos. Que dice, todo lo he cumplido y estoy contento. Cumpliéndolos, viviendo bien. Pero Jesús le interroga, ¿Y qué estás haciendo por los pobres? Entonces, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y dice el evangelio que aquel muchacho, pues, bajó la cabeza, reconoció que estaba muy lejos de poder hacerlo y se marchó. Un joven que tal vez, tal vez, Jesús pretendía hasta ser uno de sus discípulos, de sus apóstoles. Pero al fin y al cabo queda en el anonimato. Por miedo. Por miedo a entregarse. Por miedo a dar. Por miedo a darse. Nosotros que vivimos en tantos sitios como ciudades, ¿qué hacemos por los pobres? ¿Sabemos dar de lo nuestro a los pobres? ¿Cuánta gente desempleada? ¿Cuántas familias sin nada? ¿Cuántos seres con hambre? ¿Cuántos seres en soledad esperando un poco de cariño, de bondad, de amor? Y nosotros, tal vez, permanecemos un poco al margen de todo ello, viviendo nuestra propia vida, tal vez tratando de cumplir muy bien las normas, pero no dejando que el corazón se irrigue y que el corazón se encienda en amor a los más necesitados. Por eso, Señor, nosotros, si nos preguntamos, ¿qué nos falta, Señor, para la vida eterna? Tú nos volverás a decir, anda, reparte, vende lo que tienes y sígueme. Por eso, Señor, concédenos misericordia, concédenos humildad para estar contigo, para servirte amorosamente, para ir dando nuestra vida en amor, en alegría, en paz de corazón. Haznos generosos, Señor. Llama a muchos jóvenes a seguirte, a entregar su vida para que este mundo, que estos lugares donde habitamos y estamos, puedan ser felices con una juventud alegre porque se ha entregado al camino del bien. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.